Hoy me convertí en demonio, me han echado de la tierra Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala te hiela y deba salvarte yo A veces te está perderme, que el silencio quede lejos Me agoté corazón Quiero quedarme para cosas buenas Tengo que quedarme para cosas buenas Tengo que quedarme para cosas buenas Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tu piel Quedarme para cosas buenas, para cosas que yo sé bien Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi bala, mi bala te hiela y deba salvarte yo Ay, papá, son geniales Encima el tema que eligieron es súper copado ¿Lo conoces? Ay, obvio, pa, es de R. Wayne ¿R qué? Mirá, todos los chicos de mi admoren por esta banda Tendrías que conocerlos, seguro los contratarías ellos también ¿Y qué te parece ella? Ella, ella es una diosa total Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Se van quedarme para cosas buenas Bravo, bravo Soberbia, única Gracias Ay, qué bella esta nena Bueno, y también hay que agradecer a los chicos que estuvieron estupendos Todas las referencias que me han dado han quedado cortas Ay, ¿y entonces? Bueno, mañana viajo a Broadway Voy a preparar la agenda Mira, si el show sale Le puedo asegurar, Sonia Que usted es la única Que queda en carrera Para ocupar el puesto ¿Ok? ¡Se cumplió mi sueño! Bueno, 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 mamá Pero nosotros tenemos que volver al colegio Porque ni siquiera Tu sueño se va a convertir en nuestra pesadilla Vayan, vayan, vayan Escondidito Que nadie los vea Ay, qué torpes que son No, no Vayan fuera Los aplausos son para mí, chicos Los aplausos son para mí Gracias Gracias Gracias